¡Fresh! ¡Oh! ¡Jumpshoot! ¡Coge lo tuyo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo reta! ¡Ay, diablo! ¡Bálvaro! ¡No me lo creo! ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Diablo! ¡Bálvaro! ¡Bálvaro! ¡No! ¡Desde República Dominicana! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Diablo! ¡Qué sabroso! ¡Coge lo tuyo! ¡Diablo! ¡Le llaman el revolucionario! ¡También el león! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Permiso! ¡Game! ¡Pitico Fresh! Unas palabras. ¡Estamos bien cansadas! ¡Hacéanlo! ¡Gracias!